Hola que tal a todos Kofis, bienvenidos una vez más a Corazón de Pelón Seguimos en la saga de Debra, pero antes quiero presumir a Opa Kofi Senpai Sirena Que como siempre lo he dicho, no sé en qué escuela Te permiten ir disfrazado de Sirena, ir desnudo No importa cómo vayas a esta escuela, te dejan vestir de todo Pero bueno, así es este instituto, yo quisiera haber estado en uno así Y vamos a ver qué nos espera ahora con Debra Después de que ha pasado todo esto Entonces, ¿qué quería de ti? ¿Qué te importa? Me preocupa un poco, eso es todo, sé que Debra te hizo daño Sé arreglármela solo, no como otros, no tienes que interesarte por mí Eso no impide que me preocupe, como quieras, no vengas a quejarte después En cualquier caso, ten cuidado, no vengas a quejarte después ¡Ah! ¡No menos 98! Uy, Dios mío, con Castiel ya lo arruiné todo Ya ni me interesa este pelirrojo, la verdad No tengo como costumbre quejarme, gracias Castiel Te he arruinado completamente todo con Castiel ¿Has visto a Castiel hoy? Sí, ha cambiado de look y me da risa No parece estar muy bien Creo que ver a esta señorita volver le ha estremecido más de lo que parece Si no vuelva a caer en sus brazos, ojalá Sería muy estúpido por su parte Estuvo realmente mal cuando ella se fue En su lugar, yo no volvería a probar la experiencia Pero ya hemos hablado bastante sobre él ¿Qué hay de ti? ¿Estás mejor? ¿Tu angustia se ha disipado? ¡He tenido un rayo de esperanza! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Y qué es? Nataniel sabe muy bien de lo que es capaz Voy a pedirle que me ayude ¿Y crees que acepte? Desde luego, después de lo que le hizo debe estar furioso Nunca le he oído hablar de Debra No suelo pasar tiempo con él Es cierto Pero a mí me parecía que evitaba el tema ¿Por qué nadie lo hubiera creído? ¡Pero yo sí! Porque yo soy su macho de ese Nataniel No creo que sea tan fácil Voy a intentarlo de todas formas Muy bien Dime, Kentin, ¿saldrías con tu ex si te lo pidiese? Le vamos a preguntar al más virgen de todo el mundo Esto no puedo creerlo ¿Mi ex? Pero yo no tengo ex Nunca he tenido ¿Nunca has tenido novia? ¡Ay, qué sorpresa! ¿Por qué no he querido? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! Debería haberlo imaginado Te la das de entendido Pero eres un auténtico novato Imagino, eres un chico guapo ahora Y te deben pedir salir a menudo Como Amber Vamos a ponerle Voy a empezar Por cortesía de ustedes Voy a empezar a tratar bien Tratar de tratar bien a Kentin No sé cómo salga esto Pero vamos a ver Eres un chico guapo Eres una venganza Era una venganza No salí con ella Pero le subió el corazón Lo vamos a tratar bien A partir del día de hoy Kofi va a querer Solo un poquititito Un poquito Así cosa de nada A Kentin Esta tipa me ha mirado De reojo ¿Qué querrá? ¿Querías preguntarme algo? No Solo pasaba por aquí Y busco a Nathaniel ¿Por qué? Eso es cosa mía ¿Cómo puedes ver? No está por aquí Así que no es muy útil quedarse Espero que esta historia termine rápido Empiezo a estar harta De la gente que me mire Como un monstruo De cualquier modo Esta tipa es una zorra Así que no me interesa Iris y Violeta Están hablando ahí Vamos a ver Qué dicen estas tipas ¿Quién hubiera creído Eso de ella? No me han visto La pobre Debra Estaba conmocionada A Alexi y a Minus Ha costado mucho Consolarla Parece que hablan De lo que pasó ayer Dios mío Fue realmente cruel Me decepcionó Y yo que la consideraba Como una amiga Ah Esta tipa A mí me parecía Tan simpática Me parece imposible Uy Quizás Debra Entendió mal Lo que ella dijo ¿Qué le pasa a Castiel? ¿Quieres hacer como Kentin? Porque su es Así Así dice Ha fallado Claramente En su intento De subir de nivel Ha querido cambiar De look Por alguien ¿Él también tiene Un hermano Que le lleva de compras Los fines de semana? No Es por otra cosa Y él es hijo único Mala suerte Debe ser aburrido Estar solo con sus padres Tampoco está con sus padres Está en el extranjero ¿En serio está solo En su casa? No exactamente Tiene un perro Jaja Eso explica todo Por eso es un auténtico Principiante Para todo lo que es Relacional Tú tampoco eres un genio No te rías No es culpa suya Nunca lo había visto Desde ese punto No le subí Ni le bajé Está bien No has debido plantearlo antes Salta a la vista Muy bien Quiero subir con Armin Un poquito La verdad Al fin Te he buscado durante horas Y créanme Lo he gastado casi más de 100 peas Por encontrar a maldito Nathaniel Siempre pasa lo mismo No sé por qué Nathaniel Es el que me gasta más peas Y me voy por esta ruta Pero bueno ¿Ah sí? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Cómo lo has sabido? Si me buscas desde hace un rato Es porque tendrás Que preguntarme algo Podría solo tener Ganas de verte ¡Ay Dios! Esto suena más romántico Después de todo No has estado aquí Durante algunos días Todo el mundo enferma Hasta yo ¿Era grave? He vuelto rápido Así que no Quizá me agote demasiado En el concierto Jaja Seguramente ¿Qué querías preguntarme? No sé si estás enterado De que Debra ha vuelto al instituto Melody me ha dicho algo Por cierto Me ha aconsejado No acercarme demasiado a ti Sí Ahora me consideran mala Ella estaba Contando mentiras sobre mí ¿Y por qué vienes a hablarme de eso? Ella me contó lo que pasó en el instituto Antes de que se fuese La primera vez ¿Por qué ha hecho eso? No me inspira confianza Y ha querido poner las cartas Sobre la mesa Así tu historia sería tan Entremada ¿En qué? Entramada Que nadie la creería Siempre utiliza al mismo tipo De estrategia Por lo que veo Sí Así que me preguntaba Si no podrías ayudarme A sacar a relucir La verdad Uff No va a querer ¿Nataniel? ¿Sabes lo que he tenido Que soportar por su culpa? ¿Sabes lo que es ser odiado Al máximo por alguien Sin que haya hecho nada malo? Sí Desde ayer Entonces un consejo Si quieres reducir los daños Ignórala E ignora a los cretinos Que se han dejado engañar Por su forma de pestañear Si quieren creer a esa Esa bruja Es su problema No el tuyo Uy ¿Nataniel está? Pero no puedo ignorar De todo eso Eso sería dejarla ganar Pero ella ya ha ganado Nathaniel Por favor No podré hacerlo sola Entiéndeme Ni siquiera Con toda mi ayuda Lo conseguirás Olvida toda esta historia Y pasa desapercibida Tendrás la oportunidad De concentrarte Un poco más En tus estudios Pero ¿Y Castiel? No podemos dejar Que la engañe otra vez En serio Razón de más Es el único punto positivo De esta pecora Se la va a llevar Otra vez En toda la boca Eso le hará espabilar Ay pobre Castiel No intentes implicarme En nada Que tenga relación Con esa chica Ya ha tenido suficiente Vale Se ha vuelto a ir Ay Dios mío Es que en serio Esto va a estar Muy difícil Si quiero que las cosas avancen Yo también voy a tener Que encontrar otro aliado Pero ¿Quién más Puede tener la razón Para odiar a Debra? Esto va a estar muy difícil Pero que idiota Amber la odia Aún más que yo Ahí está mi aliada La aliados De la zorra mayor No puedo creerlo Socorro Durante un cuarto de segundo Amber me ha parecido simpática Dios Esto se está poniendo Increíble Ajá No has visto a Amber Mi querido Kentin Amber ¿Tú buscas a Amber? ¿Sí? ¿Te has vuelto como ella Y ahora quieres hacerte su amiga? Claro que no No es por eso ¿Cómo lo has adivinado? Realmente tienes ideas muy raras Claro que no No es por eso ¿Entonces por qué? Es Eso es cosa mía Ten cuidado Estás en el punto de mira De mucha gente Si te ven de buen rollo Con Amber Estás perdida Bueno Eso es cierto Gracias Kentin Me diste un buen consejo Vaya Cuando lo empiezo a tratar bien Kentin Puede ser De utilidad Creo ¿Has visto a Amber Mi querido Lissandrito? ¿Amber? ¿Qué pasa? ¿Dejarán de mirarme Como si estuviera enferma? Tengo que preguntarle algo Que tienes en mente No hablaré Si no es en presencia De mi abogado Solo quiero pedirle ayuda Los enemigos de mis enemigos Son mis amigos Esto ¡Ay! ¡Se subió! Dios Estoy subiendo con Lissandro No puedo creerlo Voy a hacer que Lissandro Le sea infiel a mi esposa ¡Oh! Dios mío Si vieran mi esposa Cómo me acaba de amenazar Con la mirada Dios No, no, no Mi amor ¿Nada? No creo que eso pueda aplicarse a Amber Ahora que he visto a Debra en acción La encuentro menos horrible que antes Pero sigue siendo una persona vanidosa y desagradable Debra tiene una apariencia simpática y desenfadada que Amber no tiene Pero sin embargo Se parecen mucho en el fondo Voy a intentarlo de todas formas Suspira Mi querido Lissandro Muy bien Tener un 33% con Lissandro es abrumante ¿Has visto a Amber? Minos 98% Castiel Nunca le presto atención ¿Por qué quería verla? Tengo que pedirle un favor ¡Ay! Menos 100% Ya lo logré Dejé a Castiel A full A tope En la completa miseria con Castiel Un favor, eh Ten cuidado Podrías lamentarlo amargamente No parece estar de broma ¡Uh! Dios mío Nunca me imaginé un menos 100 ¡Oh no! Tú no No te había visto en todo el día Y tienes que venir a estropeármelo Por una vez Me alegro de verte ¿Ah sí? ¿Te crees que por haber sido mala con Debra De repente me ibas a caer súper bien? Yo sé muy bien que tú no has hecho nada ¿Tú me crees? La única La única que me cree es la zorra Ni mucho menos Estaba actuando cuando lloraba No es difícil de adivinar ¿Cómo sabes que actuaba? Reconozco las lágrimas de Cocodrilo Yo inventé el concepto ¡Ah! Yo en tu lugar no me jactaría Entonces ¿Por qué me buscas? Necesito tu ayuda para devolverle La moneda de una vez por todas a Debra ¿Y qué gano yo? La satisfacción de ver a Debra atrapada en su propia trampa Yo tengo un plan para eso ¿Así? ¿De qué se trata? Esa no es cosa tuya Es mi venganza No la tuya Pero juntas seremos más fuertes Entiendo lo que Entiendes lo que te digo o no No te necesito para hacer lo que quiero No tengo a todo el instituto en contra mía Tengo amigas que sé que me van a ayudar Y no necesito tener a una bruja como tú cerca Además si tu nombre está en boca de todo el mundo No es por tus buenas acciones Y eso me da mucha ventaja ¿Y yo qué creí que podríamos hacer una tregua? Cuando tu presencia me sea impredecible Volveremos a hablar Pero preferiría llevar la ropa vieja de mi madre Antes que pedirte ayuda Wow, eso sí está grueso No sería muy difícil torturarla Jijiji, que es tan divertido Has tenido que caer muy bajo para pedirme ayuda Estupendo Ay, Dios mío Es la conversación más larga que he tenido con ella Y termina igual que las demás Pero ella sí me cree A diferencia de todo el instituto hoy Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, Nataniel No es lo que aparece Tú Uf, no está muy contento ¿Qué? ¿Qué te he pedido hace un rato? Que no me implique en tus historias con Debra Y tú vas corriendo a hablar con mi hermana Para que te ayude Pero eso es cosa de tu hermana No tuya Oh, vamos Hace poco Hace poco tú tampoco la soportabas Uy, le bajé Es que le iba a bajar Quiera o no Eso no es la cuestión Utiliza tu cabeza, maldición Quédate tranquila Y no busques justicia O lo que sea Has perdido antes de empezar Reflexiona y abandona No 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 me daré por vencida Tú has decidido esconderte Pues bien Yo no No he hecho nada malo Y se lo demostraré a todo el mundo Tú has decidido ser cobarde, Nataniel Mejor para ti Pero no me obligarás a actuar como tú Uy, ay, Dios Me he ido antes de dejarle tiempo para que Me he ido antes de dejarle tiempo para decir lo que sea Me ha sentado bien decir todo eso Pero imagino que a él no le ha gustado Hago unas tonterías detrás de otra, la verdad Ahora tengo a Nataniel en mi contra Bueno, Iris realmente tiene una cara mala Uy No pareces encontrarte muy bien No, todo va bien ¿Qué te hace creer eso? Sonríes más que de costumbre Me he enterado de que una de mis amigas no era tan buena como yo creía Eso desanima a cualquiera Hace un rato no parecía tan afectada ¿Me pregunto qué habrá pasado? Algo Algo está sucediendo Creo que es cuestión de Amber Pero vamos a averiguarlo ¿Quieres un ejemplar del periódico del colegio? ¿De qué habla? De la estrella durante el concierto Hablo de los chicos y de Debra Cuando empieces a leerlo no podrás parar Ha tomado uno de los mejores ejemplares que me ofrecía ¿No has mencionado a Iris? ¿Por qué debería hablar de ella? Ella también ha participado en el concierto Era la bajista A nadie le importa Queremos sensacionalismo Y todos los ojos estaban puestos en los chicos Pero sin Iris no hubiera habido un concierto No me mires así Yo escribo lo que la gente quiere leer Iris no entenderá Pobre Dime Peggy Cuando tú quieras que alguien te confiese algo ¿Cómo te las arreglas? ¡Oh! ¡Oh! Hago lo que sé De Hago que no se dé cuenta De que le estoy tirando De la lengua ¿Por qué? Solo por saber Pero si quieres una buena confesión de primera mano Puedes grabar a la persona en cuestión ¿Grabar? Como en las películas de espías Con un micrófono en el pecho La recogida de información Es espionaje ¿Y tú tienes algo así? Sí ¿No lo ves? Siempre lo llevo encima Oh, es cierto Es cierto ¿Podrías dejármelo? No Ya sabía yo Es parte de su look Ah, de acuerdo Por lo que parece Ella también está enfadada conmigo Voy a tener que comprar uno por mi lado Entonces ya saben a dónde tenemos que ir ¿Verdad? Oh, sí La tienda de mi abuelito Es la mejor tienda Para ti, para mí Porque encontramos todo con el abuelito Que es súper sexy Y que tiene su carita Y luego critico que Yander Edep Se fuma cualquier cosa para hacer sus videos Pues yo creo que Coffee está igual Aunque en mi caso es el café, ¿verdad? ¿Estás triste porque no se habla de ti? ¿Hablar de mí? ¿Por qué debería hablar de mí? En el artículo de Peggy Oh, eso No pasa nada Las personas que me importan Saben que yo estaba ahí Eso es lo principal ¿No le has pedido a Peggy que lo cambie? Es demasiado tarde Ya he imprimido todos sus ejemplares De todas formas Pobre Iris Nada va bien hoy Eres muy amable por preocuparte Es normal Sin ti no hubiera habido concierto Nadie ha venido a decírmelo Aparte de ti Muchas gracias Parece que le subo un poco más la amistad ¿Has leído el periódico de Peggy? Sí ¿Por qué? Es la primera vez que me mencionan Desde el artículo de Amber y yo Es raro ¿Escribí un artículo de Amber y tú? No dice nada malo Tienes suerte Vamos a crucear un rato Sí Esa idiota lanzó un rumor de nosotros dos Nunca volvió a hacerlo Le dejé claro que no tenía que jugar conmigo No quiero saber lo que le dijo o hizo ¿Has visto a Debra, mi querido Armin? Primero Amber Y luego Debra ¿Qué estás tramando? Como sabes que buscaba a Amber Alexi me lo ha dicho Está algo preocupado Se monta unas películas él solo Es muy sensible Que se ocupe de sus asuntos Es muy sensible Uf, no bajó ni subió Eso es bueno Estoy de acuerdo contigo Pero es Alex No le cambiaremos Hola, mi querida amiga zorrita Debra Hace bastante que no nos encontramos a solas Ahora no dices nada, ¿verdad? ¿Vienes a insultarme otra vez? Apuesto una vocecita No sirve de nada hacerte la víctima Ahora estamos solas Vamos, provócate otra vez Es justo lo que me asusta No serás violenta, ¿verdad? Sabes muy bien que no No, no sé nada No sé nada de ti Lo que creía saber Ya me has demostrado que no era cierto Maldición, sospecha algo o qué ¿Qué haces? Te miro Eso es todo ¿Cómo hace? Para poner una vocecita teniendo esa sonrisa No te acerques a mí Ah no, esta vez no me engañarás No me dejaré Iba a salir de la habitación Cuando ella se abalanzó sobre mí Hemos caído las dos al suelo Ha provocado Para cogerme la grabadora del bolsillo y detenerla Me tomas por tonta, ¿no? Claro Digo, sí Supiese el número de veces Que idiotas como tú han intentado engañarme así Ya sé cómo utilizar esto a mi favor Ella ha rebobinado la cinta Para hacérmela escuchar Y así creer que yo me ha abalanzado sobre ella Vale Si quiero ir más lejos Yo puedo golpearme lo suficientemente fuerte Para hacerme una marca Pero ya me has divertido lo suficiente Así que lo dejaremos en un encuentro sin consecuencias Eres ruin Si te quedases tranquila como hace nuestro querido Nathaniel No tendrías todos estos problemas Ahora perdóname Tengo que enseñarle una grabación a Peggy No, devuélveme eso Eso es mío Me ha empujado tan fuerte que me ha tirado al suelo Quítate de en medio No me ha dado tiempo a levantarme Pero ya se había ido ¿Por qué ha vuelto a complicar todo? Uy, la maldita hora Con Peggy me la va a montar Kentin, ¿has visto a Debra? Estaba con Peggy en el hueco de las escaleras Porque, oh no Peggy, no, 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 no Demonios Debra y Peggy están hablando en el hueco de las escaleras Espera Peggy, no es lo que tú crees Dices mucho eso en este momento Porque es la verdad Te ha hecho daño Porque si tienes algo Y no se lo decimos a la directora antes de publicarlo Me retirará el derecho de editar en el periódico del instituto Uff, no, todo va bien He podido defenderme Genial, gracias Sopa Coffee Senpai No sé qué hacería sin tus tonterías O tus golpes bajos No, te lo ruego No ha ocurrido así Ella sabía que tenía una grabadora Y lo ha utilizado contra mí ¿Cómo puedes utilizar contra alguien una grabadora? Solo graba Eso es todo Ella, ella es muy buena No seas abogada No salvarás un solo cliente Se ha ido y me ha dejado a solas con Debra Siempre me ha encantado Peggy A ti, ¿no? Eres horrible ¿Qué voy a hacer ahora? Quería arreglarla Las cosas Y solo he conseguido lo contrario Pues bien, ahora Amber y sus amigas acaban de salir de los lavabos riendo Tienen un cubo en las manos ¿Qué hacéis, chicas? Nada que te interese Ay, no te lo alcanza a leer Te he dicho que no es asunto tuyo Quítate de en medio Están preparando alguna jugarreta Eso es seguro Bueno, Copis Vamos a dejarlo aquí por el momento Ya vimos Estamos empeorando la situación Debra realmente Es una fuerte enemiga Pero yo sé Yo sé que Zorra queda al descubierto siempre Y eso es la verdad No hay zorra que se libre de esa regla Así que si el video te gustó Por favor, dale pulgar arriba Comenta Compártelo sobre todo Porque a mí me encanta Traerles esta serie de corazón de melón Pero quiero que se haga más grande Así que esto solo es Con tu ayuda Ayúdame a compartirla En todas las redes sociales Y en todos los lugares que tú sepas Y bueno ¿Qué más puedo decir? Soy Miguel Ángel Y nos sintonizamos Luego Luego